El objetivo del programa de edificaciones y sucursales sostenibles es alinearnos primero que todo al propósito del banco de la transformación de una banca más humana. En nuestros centros de monitoreo verificamos los aspectos que nos permiten controlar todos los consumos en nuestra operación. Siempre tratamos que nuestros empleados nos apoyen en el tema del reciclaje desde sus propios puestos de trabajo. Buscamos mucho el aprovechamiento de la luz natural porque la luz natural nos permite reducir los consumos en iluminación artificial. Hemos logrado en algunas de nuestras sucursales implementar energía renovable como paneles solares. En Bancolombia nos dimos cuenta que teníamos que ser parte de la transformación y la invitación es que junto con nosotros, otras empresas y otras personas seamos equipo y podamos aportar a una sociedad mejor. Bancolombia le estamos poniendo el alma.